Luego de que por redes sociales se hablara de un supuesto caso de fallecimiento por COVID-19 en San Gil, el alcalde de los sanjileños en rueda de prensa con los medios de comunicación locales asegura que a esta persona se le practicó la prueba de este virus por simple protocolo de salud a nivel nacional a causa de la pandemia. Sin embargo, es importante destacar que este reconocido comerciante ya sufría de otra enfermedad que lo venía aquejando desde hace algún tiempo. Si en este caso, al tener el fallecimiento de esta persona amiga inclusive, a quien mando una condolencia a la familia, una persona que falleció esta mañana en la Villa Olímpica y que este caso, el procedimiento es que la IPS ya le tomó la prueba y esta persona no se puede terminar a hoy de fallecimiento, se fue por causa, como dicen algunos, de infarto o posiblemente COVID, pero el procedimiento es que se le toma la prueba y darle cristiana sepultura por parte de la familia, es decir, no va a haber duelo. Pero tiene que tomarse la prueba para descartar. De la misma manera y siguiendo el debido protocolo, la familia del fallecido tuvo que realizarse esta prueba para descartar. Sin embargo, es importante hacer un llamado al respeto por el dolor ajeno y el respeto por la persona fallecida. STV Canal 13 lamenta el fallecimiento de este ciudadano. Sin embargo, por prevención, se le ha tomado a todo el muestreo de la familia, que hay que hacerlo, si no lo han hecho en estos momentos deben estar haciendo estas pruebas y que vamos a continuar con otras personas que por temor, que por temor no se toman las pruebas. ¡Gracias! ¡Gracias!